¡Suscríbete al canal! ¡Y tú toma por bomba! ¡Hijo de puta! ¿Pero cómo tiene tanta fuerte? ¡No, no, no! ¡Tiene el culo super duro! ¡Tiene elevado 3 metros! ¡Es un metalismo de defensa al testar! ¡Pero si estás aquí! ¡No veas que curva, eh! ¡Es una ilusión óptica! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Está tembado! ¡ Safari de gente! No, 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 no. Y esta rampita que hasta aqui. No que mierda de rampa, esta que me da o una farola. Yo no soy campeón moral, Carlos, ¿qué es? Yo no soy campeón moral, Carlos, ¿qué es? Coño, pero al final no he tenido que lo iniciar, mira que... ¡Pero esto qué es! ¡Pero esto qué es! Déjame, déjame, empedrado. Déjame, déjame... ¡Esta mierda que es, tío! ¡Esta mierda que es, tío! Carlos, Carlos, tú, que no te voy a guajear, tú, cojo. Que estás lejos. ¿Pero qué mierda es esta caca? ¿Qué mierda es esta caca? No, ¿qué mierda es esta caca? No, ¿qué mierda es esta caca? ¿Te vas a chupar? Sí, una chupeta de esta caca. Es pesado. ¡Hasta luego, primo! ¡Esta caca! ¿Qué hace Muriel aquí, tomando...? Sí, chupando un poco las paredes que tenen las paredes. Tienen calcio. Tienen calcio, Luis. Tienen calcio, Luis. Tienen calcio, Luis. Y estoy jugando todas las paredes, Luis. De momento, la caca. ¡Tío! Ya luego, Muriel. ¿Estaba bueno el poste? Acá, tócale, tócale acá. ¿Estaba bueno el poste o no estaba bueno el poste? Sí, ponía... ...en grande campeón moral. Es periodismo. Es periodismo. Es solo periodismo y no periodismo. Estoy siendo maestro, es que... ¿Carlos qué? ¿Eres muy pesado amigo? Porque me estoy chocando con todo y parece... ...el borracho. ...el borracho. Madre mía. Hostia. Ahí, 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 ahí. Me de miedo porque no sé por dónde me metes. Tranquilízate, Carlos. Sí. ¿Qué es? ¿Dónde vamos ahora? Me pegó a la cola, eh. Sí. Se han pillado, hombre. ¿Dónde vamos? Es que son muy raros. ¿Dónde iban? ¿Dónde iban? ¿Dónde iban? El Carlos no hace la curva. El Carlos se ha sentado ahí. ¿Qué pasa si me has hecho un looping y el acarrear a nadie un looping? Jajajajaja. Uy, qué pago. ¿Quién viene por detrás? Madre mía, veo al mí. Lo soy yo, voy a venir con un lag. Casi me con una falora. Carlos se me, carmen. Mira, no eres de aquí. Es que te quiero adelantar y te pego con lag, te lo juro. Métale, acá, métale la karma. Bien, chaval, te pego. No. Esa hay karma. Tira, tira, acá, no jodas. Que no llegamos. Cuidado, que esto no frena, que no frena. Hostia, y me como una falora. No, no. Pero si te han puesto todo en medio. No, mentira. Ahí va, ahí va la hostia. Ahí va la hostia, ahí va la hostia. Ahí va la hostia, yo se va. Vamos a hostiar, vamos a hostiar. No, no. No se muele. No se muele. Tú, niño, que si no, no coge este coche, y yo me quieres que haga. Es una tartana. Es lo que te pide, hostia. Que te pide. Perdón, no voy a ser. Un minuto y golpeo. Es que esto es muy difícil. Vamos al ataque. Yo no estoy moviendo nada. Bueno, pues nada. Aquí estamos. Oh. ¿Qué es esto? ¿Sabes lo más gracioso? O sea, pues lo diga al final de la carrera. Que se podía estar por abajo. Sí. No. No. Me he quedado aquí en medio. Por el niño y yo. Me he quedado. No. 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 Si. Te adelanto de alguna manera. Acá has visto como ha visto la pista. No. 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 No lo creo, no lo creo. No lo creo. No lo creo. No lo creo. Que no! Que no he hecho la meta. Que no he hecho la meta. Que no he hecho quinto. Que no he hecho la meta. ¡No! ¡Ay, no! ¡Me he hecho la meta! ¡Vamos! ¡Vamos, He Hut! ¡Vamos! ¡Vamos! Mi tengo un gusto a la madre de todos. Pudo enorme. Que puto Wale. Así me voy a quedar último. Ojo que el Miguel al final no queda último. ¿No te puedes coger? Toda la puta carrera yendo primero. ¿Y qué es lo mismo? Carlos, tío, no te caes el victorio moral. ¡Suscríbete al canal!